Parece como si se hubieran hecho este otro asistante. ¡No, no, no, no soy nada, niña! ¿Qué querías decir? Pueblo de pozos, donde siempre se bebe el agua con el miedo de que esté envenenada. Niña, dame un abanico. Desde que vino el médico nuevo estás más animada. Yo me siento lo mismo.